Hola. Que creo que tienes un truco, ¿no?, para que no se empañen las gafas. Sí, porque, bueno, ya me ves. Yo, por ejemplo, tengo que utilizar gafas y yo lo he vivido en primera persona, pues, lo que es de la mascarilla. ¿Y qué pasa si le pongo la mascarilla? Pues lo vais a ver. Te pones la mascarilla, muy importante, siempre la parte esta de la... que está más dura, que tienes especie de alembrecito, la ponemos arriba, nos tapamos por arriba, por abajo, tal que así. Fundamental, barbilla. Y luego aquí, tapamos también la parte de la naricilla, ¿vale? Si yo empiezo a hablar, Emilio, enseguida vas a ver, no sé si se aprecia. Sí, que en cuanto respiras un poco, se empañan. Están completamente empañadas. Claro, tú vas, por ejemplo, a la farmacia con tu mascarilla o al súper y es complicado. ¿Qué me encontré el otro día? Pues una persona mayor que, ¿qué hacía? Pues nada, simplemente se había puesto aquí la mascarilla, que evidentemente la mascarilla ahí, pues, no sirve de nada. La nariz, hay que taparla. Hay que taparla. La alternativa, la mía, que voy cegata por todos los sitios con las gafas aquí. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, pues mira, se ha hecho viral, este truco. Me voy a quitar la mascarilla y os lo voy a enseñar. Vamos a ver. Tenemos aquí jabón, ¿vale? Jabón que tiene que estar seco, no mojarlo en agua. Y pasarlo por el cristal, por la parte de delante y por la parte de detrás del cristal, ¿vale? Y lo que hacemos es coger la valletita que utilizamos, la gambuza para limpiar nuestra gafa, pues la limpiamos sin pasarlo por agua, ¿vale? Lo limpiamos bien y con esto lo que conseguimos es que nos empañe. Cuidado porque hay algún tipo de gafas que en esto, por ejemplo, no es demasiado útil porque, bueno, pues a lo mejor tiene algún tipo de tratamiento para que no sean, pues no nos den reflejos y demás y no es tan eficaz. Y además los cristales orgánicos, pues no es tan eficaz. Entonces, si yo ahora hablo, si te das cuenta, yo tengo una que está con el jabón y otra que no. Se nota, se nota, mira. El jabón es el truco. Ahí está. Lo veis perfectamente. Otro truco. Hay gente que dice, por ejemplo, que es mejor utilizar, bueno, que es mejor, que se puede utilizar la patata. Yo de esta no me fío tanto porque este que lo he visto completamente, pues lo contaba un médico. Y luego también hay otro secretillo que es este. Tenemos esparadra con casa, cortamos un trocito y nos ponemos nuestra mascarilla, ¿vale? Aquí. Me pongo la gafa y ¿qué es lo que hago? Bueno, primero voy a enseñaros lo que haría. Sería coger el esparadrapo y ponerlo en la zona de la nariz y pegarse a la nariz.